Si lo vamos a recibir y a saludar, doctor Miguel Díaz, gracias por estar allí, director del Hospital Rawson, para hablar de esta nueva variante, ¿se puede decir? Bueno, buenas tardes, buenos días. En realidad, hay controversias con respecto a esto, porque hasta ahora no se ha comunicado desde los organismos internacionales de salud una nueva variante. Al parecer, desde Chipre tienen 25 casos que han enviado para estudio en el Instituto Pasteur de París, y a la vez hay comunicaciones desde Reino Unido y desde Grecia, donde advierten que probablemente se trate de una mala interpretación de la secuenciación o de una contaminación. Lo concreto es que hasta ahora ningún organismo sanitario internacional ha comunicado la aparición de una nueva variante de interés. Recordemos que los virus tienen la propiedad de producir mutaciones, y en estas mutaciones hay algunas que no son de interés, como la mayoría, y hay otras que son de interés, como variante Ómicron, Delta, Manaus, etc. De manera que esto, la verdad que es controvertido, insisto, no hay hasta ahora comunicación oficial de una nueva variante. Y la asociación de dos virus en general, en realidad, no va a producir un nuevo virus, sino que el virus por sí solo va a desarrollar mutaciones, sea uno o sea otro, y se va a convertir en otro virus de la misma especie, pero con mutaciones. Importante, doctor, tener en cuenta también la palabra de ustedes, porque, claro, cuando empezamos a hablar de Ómicron, al poco tiempo nos encontramos con esta realidad. Pero, claro, había un sustento científico detrás de esta variante. Entonces, bueno, está bueno llevar tranquilidad, si es que ese es el término, de que muchas cosas que aparecen en los medios, y más con lo cambiante y la fluidez que tiene la información en materia de COVID, bueno, llevar que todavía no está aprobado de una manera seria como para tenerla en consideración. Exactamente. No hay, insisto en esto, desde OMS, OPS, CDC, Agencia Europea de Sanidad y distintos países, no hay comunicación oficial de esta nueva variante. Por otra parte, las variantes y el nombre de la variante se adjudican en base a un análisis y a una serie de cuestiones que se deben respetar, de manera que esta Delta Chrome simplemente es la combinación de dos nombres, y en realidad hasta ahora no hay una nueva variante de preocupación. Claro, es como que es llamativo, es como que buscar algo un punto. La combinación de los nombres. Sí, es como un término casi de marketing, ¿no? Que impacta, obviamente, en la gente que está susceptible, doctor. Exactamente, es un nombre que más mete miedo, disculpa en la expresión y otra cosa. Sí, claro. Entonces, acá lo concreto es que hoy, hoy en el mundo está circulando variante Omicron en el país, en Córdoba, y es la variante predominante, y es la variante de la cual nos tenemos que cuidar en este momento, y la variante que está produciendo infección, está produciendo consulta, está produciendo internación también. Bien, doctor, hablando de internación, ¿le podemos preguntar por la situación del hospital Rawson con respecto a las camas COVID? Sí, bueno, el hospital Rawson es todo en este momento todo COVID, no tenemos patología prevalente, no receptamos, mejor dicho, patología prevalente, son todos internación por COVID, con neumonía grave por COVID, y esto es importante también aclararlo, ya que ha habido como una tendencia a relativizar la gravedad de la enfermedad por Omicron, y Omicron produce una enfermedad grave en personas que están predispuestas a enfermedad grave, es decir, en aquellas personas que no están vacunadas, que tienen sus esquemas incompletos de vacunación, que tienen factores de riesgo, que son adultos mayores, tiene amplias posibilidades de provocar enfermedad grave, de manera que esta es una demostración en la cantidad de casos que ha habido hasta ahora, de que Omicron también afecta gravemente al pulmón, y por eso tenemos esta cantidad de internados hoy que llega a más del 90%. Doctor, volviendo un poco al tema de si se quiere esta combinación de situaciones, y lo que nombramos en la introducción a esta nota, Flurona, ¿se puede encontrar casos? ¿Se encuentra? ¿Es factible? También para consultarle acerca de otras de las cosas que se hablan en los medios de comunicación. También, Flurona, es un término que a alguien se le ocurrió sumar y hacer un juego de palabras, en realidad es en otros lugares, y en algún momento se ha tenido circulación concomitante de los dos virus, virus influenza y virus SARS-CoV-2, es decir, el virus de la COVID. Hasta ahora nosotros no hemos tenido la asociación de estos dos virus. En algunos lugares de Argentina ha habido el año pasado, pero hay que recordar que ha habido muy baja circulación del virus de la gripe, de la influenza, que la campaña de vacunación el año pasado fue importante y creo que precoz. Este año capaz que sea mucho más precoz la campaña y seguramente, bueno, habrá que ver durante el invierno, que es la época de circulación del virus de la gripe, si se asocia o no al SARS-CoV-2, a la COVID. Hasta ahora nosotros que estamos haciendo vigilancia en los pacientes graves, no hemos tenido asociación del virus de la gripe con el virus de la COVID. Bien. Doctor, las noticias cambian día a día en cuanto a los contactos estrechos, las personas positivas, día a día van cambiando según la situación sanitaria, por supuesto. Pero hoy por la mañana leíamos en las redes provinciales que Córdoba ya no habrá el aislamiento laboral para contactos estrechos. Córdoba pionera, no es oficial. Pero ¿usted qué piensa de esto, de que el aislamiento laboral para contactos estrechos no se dé? Bueno, el año... Perdón, la semana pasada se discutió esto en el Comité Asesor del Ministerio de Salud y, bueno, fue una de las sugerencias, ¿no? Entonces, digamos, creo que esto... Hay que tomar el ejemplo que se ha venido siguiendo hasta ahora en el equipo de salud, que, ejemplo digo, de implementación de protocolos, ¿no? Claro. El equipo de salud y la fuerza de seguridad hasta ahora han seguido este protocolo de contacto estrecho. Tienen que trabajar con todas las medidas preventivas, el barrijo, el distanciamiento social dentro del ámbito laboral y evitar trato social y cuestiones sociales fuera del ámbito laboral durante los cinco días que debe hacer la corrente. No, esto ha sido empleado desde el año pasado y yo creo que sería pertinente en razón de que si uno usa todas las medidas preventivas como barrijo KN95, digamos, la probabilidad es de que una persona que hay contacto estrecho asintomática con testeos correspondientes que sean negativos puede volver a trabajar. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Esto no es oficial, se está analizando, habrá reuniones con respecto a esto, pero es lo que se hacía en los medios, que ya no habrá aislamiento laboral para contactos estrechos, seguramente de manera oficial la provincia lo informará en estos días. Sí, sí, con los detalles del caso, por supuesto. Bien, doctor, muchísimas gracias entonces por su contacto, sé que está muy ocupado, le agradecemos muchísimo nuevamente que esté aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Gracias a usted y que tenga un buen tiempo. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Bien, allí las dudas correspondientes, conocer esta nueva variante o no, lo explicaba muy bien el doctor, a tener en cuenta esas cosas. Bueno, y esta información que se conoció hoy por la mañana, que se está analizando, que no es oficial, pero Córdoba siempre dio como el puntapié inicial para estas cosas. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, yo terminé de confirmar el doctor que estuvo en lo que fue la mesa de discusiones de aquellos que asesoran sanitariamente hablando al gobierno de la provincia de Córdoba, vamos a ver si hay oficialización y justamente a partir de ese paso, los detalles de cómo se...